¿Qué se dice chicos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en un capítulo más de este videojuego llamado RAF Esta vez si lo pronuncie bien ¿Qué más guacho? ¿Cómo estamos? De verdad muy buena Bueno, en el capítulo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Miren, como pueden ver, ya tenemos el horno Que sirve para fundir cobre, hierro y ¿qué más? Minerales, los lingotes Hemos hecho un verguero de cofres Porque tenemos ya bastantes materiales Y hemos arreglado algunas cositas Ya no nos podemos morir de hambre Y si nos morimos de hambre Porque somos unos putos mancos de mierda La verdad, las cosas como son ¿Qué vamos a hacer más en el capítulo de hoy? Primero beber agua porque estoy que me muero Yo estoy que me muero del hambre ¿Dónde está la comida? Volví y la guardo ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Ya que me acordé Hacer un destil ¿Cómo es que se llama? Destil Puede puta Espere, espere, se llama, se llama Ah, mírelo Se llama desalinizadora Puedes transformar varias tazas de agua Salada en agua potable a la vez No usa ni necesita ningún objeto Como combustible Y necesitamos tabla, plástico y cristal Serviría demasiado para no estar llenando Para no gastar madera en fabricar agua En fabricar agua Correctamente Y para no estar perdiendo el tiempo de quitar y poner agua Quitar y poner agua Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Entonces tratemos de buscar arena Hagamos unos anzuelos No anzuelos no es que se llaman Se llaman unos Una distracción para el tiburón Ya que tenemos peces Ceo de tiburón se llama Se necesitan dos cuerdas y dos tipos de peces Tengo un tipo de pez Y creo que tenemos aquí otro tipo de pez Aquí tenemos el cristal para hacer el desalinizador Si, tenemos uno solo, ¿cierto? Nos hemos puesto a prender el cristal Póngalo para que se bloquee más cosas Si, investigar Ya Desalinizadora avanzada Espere que voy a hacer más herramientas Que estoy en la fucking mierda Si, pero todo lo que nosotros aprendemos aquí Nos cobra material, ¿no? Si, nos cobra un material Entonces nos quedamos sin el cristal Toca hacer cristal Ayúdeme a pescar Hagamos bastantes Para extraer el tiburón Listo, tengo ya dos Uy, una isla Una isla de frente Bueno, es pequeñita Pero nos puede servir Voy a explorarla A ver que tiene Tiene sandía Voy a talar este árbol Aquí hay más piña Esta flor No me importa ¿O quieres una flor, guacho? Una flor para otra flor Cállala, jeta Me caí, me caí, me caí, me caí No, 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 no ¿Será que pueden fritar las patatas? Sí, sí Se pueden fritar las patatas Vamos a ver si dan más bien Nosotros comiéndonos las crúas Ah, mi pregunta es Si ve el libro que tenemos ¿Qué información nos puede dar? Objetos encontrados Pero no hemos encontrado ningún objeto No hemos encontrado una mierda De la lagaviota Voy a comer la patata Uy, sí, marica Nos da bastante vida Nos da el triple De lo que nos da una patata No, pero creo que hay una parrilla más grande Creo que hay una parrilla Sí, voy a mirar cómo se hace Mire, ya la tiré acá Mira que el tiburón Si viene o no viene Sí, sí, sí Ya fue Métase, métase Ya se está comiendo la carnada Ya tengo una de arena Y una de arcilla Uy, mira que es un mineral Dígame que es mineral Guacho, es mineral Qué chimba Tenemos para un lingote Dos lingotes Y tres lingotes Mira que hay cobre ¿Esto es cobre? Sí, esto es cobre Tres de cobre Vamos a hacer morir por estos tres de cobre Así me ahogue Ya, ya, ya Voy para arriba ¿Por qué? Tiburón El tiburón ya debe estar por ahí Ya voy Che, para arriba Che, para arriba Venga pongo una A cocinar el hierro Entonces vamos a poner aquí La parrilla Coloquemos tablas A fritar las papas Se pueden poner día tres Qué chimba Ya tenemos ahí comida De sobra Ladrillo seco Tenemos 12 ¿Por qué no hacemos dos hornos? ¿No cree usted? Para que sea más Más ágil Listo, ya lo puse ¿Será que la sandía se puede cocinar? No, la sandía no se puede cocinar La sandía Tiene madera para ponerle aquí a este horno Yo, porque se nos está acabando Sigiloso Voy y detrás Y detrás, tome pan Murió Y viene esta también Y tome pan Murió Ya, ya mate una gaviota Aquí hay gente muy mala Ponga el de sinal Ponga el de hervir agua mejor Se volvía el nombre Se volvía el nombre No soy capaz de decirlo De vivir agua Pero yo me imagino que le cae agua aquí Se seca Y aquí básicamente solamente escurre el agua sin el sal Sin lanzar algo así No sé Colocar tasa de agua Listo Ya coloque una tasa de agua Creo que se puede variar Estoy colocándole bastantes Sigamos explorando abajo Voy a mirar por este lado A ver si el tiburón no viene Bueno, aquí hay creo que arena Sí, sí, sí Tiburón de mierda Voy a tirar Voy a tirar el cebo No, no, no ¿Qué se hizo? Está abajo mío Está abajo mío Ya tiene el cebo Uy, aquí hay más cobre Aquí hay más cobre No, no, no No toca tirar el cebo Toca tirar el cebo en la mierda Porque uno así Este al lado del tiburón Se lo come Mira aquí hay más mineral Alga Puede fundirla en el alto horno Para convertirla en una plasta What? Como que en una plasta Espera, ¿qué mierda? Sí, sí, dice en una plasta Esta vez no estoy leyendo mal, cabrón Es una plasta Voy a poner esto ¿Esto qué es? Esto es tierra Míralo acá el tiburón Este gilipollas ¿Usted dónde tiró esta carnada? ¿Esto no es la carnada suya? Ey, bobo Ey, sí Con usted estoy hablando ¿Esta es su carnada? Mucho estúpido Mira, no es que come también la balsa Es como gilipollas, ¿no? Cualquiera come tu nero Llámate al tiburón Listo, ahora sí puede reconectar Tranquilo Las algas son plantas vegetal No, ya está investigado Pero sirve para hacer una placa base Dice Suele emplearse en dispositivos eléctricos O sea, ¿sirve para qué? ¿Hacer una radio? ¿O un PC gamer acá? ¿O qué puta mierda? Es una PC gamer Yo sí no he visto ¿Para qué sirve el cobre? ¿Usted ya lo investigó? Para hacer baterías Y cosas así Uy, buenísima Mira, ya hay una Como una balsa esa Que se puede lutear Voy para allá No se tira lo pendejo Voy a lutear Mira Me dice si viene el tiburón detrás Sí, ya le aviso si viene el tiburón Ya, ya lute esa mierda Dos minerales Receta Estofado de pescado Esa mierda, ¿para qué es? Hacer un estofado de pescado Creo que nos hace falta hacer una olla Olla Estofado de pescado Dos pescados Un huevo Y leche ¿Eso es leche? Tómela, tómela ¿A usted qué le falta? De herramientas La lanza sí, que me interesa Pero vamos a hacerla Para tener todo full Una, dos Listo Lanza hecha Tómela Uy, hay bastantes baldes Vienen de frente de nosotros Sí, pero que tengo el inventario lleno Y se están botando las cosas ¿Dónde está esta perra? Que la escucho Tómelo Dele, dele No, no fui capaz de darle Qué pajero Venga, dejó la chatarra El plástico tenemos bastante Esta vez ya tenemos bastante ¿Usted está cogiendo las remolachas fritas? Sí Perros arnosos No me las como yo Para que usted sí se venga y se las coma ¿Sabe cuánto me importa? Karenalga Quizás remolacha las cultivo y yo Karenalga También quiere que se las cociñe Esta perra Ahí tenemos siete lingotes por cierto De cobre De cobre tenemos bastante No, no, de hierro Ah, de hierro Ah, buenarda, buenarda Allá hay una isla Vamos para allá, vamos para allá Como hay corales Como hay corales podemos sumergirnos Hagamos más anzuelos de peces Del tiburón Descanzuelos Mire todo lo que está al frente de nosotros Hay un reguero de barriles Y esos son de los buenos De los que tienen muchas cosas Se enganchó uno Se enganchó el dos Agua, agua Tengo que tomar agua Allá vamos llegando a esa isla No, no estamos yendo de la isla No estamos alejando ¿Qué diga? ¿Usted tomó el agua? Sí, yo me tomé tres Tres de agua Y no volvió a colocar, ¿no? No, porque faltaba Creo que dos o una Es que mientras Aunque falte Se puede seguir colocando Ah, no, no, no sabía No tenías el conocimiento, perro Mentirio Listo, ya hice otro cebo Venga, voy a prender esto Voy a prender eso Flecha de metal Lo voy a prender La cabaceta Me lo voy a prender La batería La voy a prender Bueno, vamos a dormir ¿Está aquí con todos los cultivos, Karen Alga? ¿Cómo crees que cocinan esas papas que ustedes hacen? Bueno, la isla ya se está yendo poco a poco Así que a chuparla Bueno, yo digo que ya para terminar el capítulo ¿Por qué no? Ya que estamos en teoría mamadísimos con el lanzo ¿Por qué no matamos el tiburón así por la cara? ¿Tienes huevos para matar el tiburón así por la cara? Que si los tengo Los tengo más puestos que... Creo que no va a pasar Míralo, miro aquí abajo de nosotros Si quiere le tiro un cebo para que se venga No, desde el culo Sin miedo al éxito ¿Pero qué dejó? ¿Dejó todas las cosas? Sí, güey ¿Pues usted cree que vamos a morir una mierda? Sí, yo creo que sí Bueno, vamos, vamos Con todos los huevos que tenemos Vamos Ya lo vi, ya lo vi Ya le estoy dando, mire Ahora sí le estoy dando por detrás La técnica, la técnica es esperarlo Y de ahí sí darle No, no, pero la balsa La balsa, la balsa ¿Dónde está la balsa o sí? Por cierto Por otro le digo Venga, venga, venga Saca, saca Espera, va a comer Va a comer Va a comer ¿Dónde está el tiburón? Ya, ya, ya lo vi Ya lo vi Espérate, espérate Ya me tiro Estoy dando Ya le di una Todo cobarde Vení, vení Hostia, pues sí le doy Que la balsa se va bastante Dele, dele, dele No sea cabrón Este gilipollas ¿Sí ve? ¿No le dije? Recoge Esos huevos Le valieron verga A usted Que si los tengo Los tengo más puestos que Bueno, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Dejen un buen like Compartan el video Suscríbete al canal Así que nos vemos En el próximo video, guapos Adiós Tortolano Como a veces Dejado matar del tiburón ¡Gracias!